La visión de Carlos Clerici, la otra agenda. Decíamos en la visión de la semana pasada, previo a las PASO, que llegábamos a votar en medio de un clima enrarecido por los hechos de inseguridad y por la situación económica. Y que todo esto iba a condicionar el ánimo de los votantes. Y que suponíamos que iban a adoptar conductas imprevisibles mucho más que las que ya podían traer antes de los últimos acontecimientos. También mencionábamos el hecho y el efecto que hoy tienen las redes sociales que obstaculizan el trabajo no siempre eficiente de los analistas y encuestadores. Hoy se concluye que así como los nuevos votantes les preguntaban a los mayores sobre a quién debían elegir, hoy muchos adultos son los que les preguntaron a sus hijos cuál era el mejor candidato. Una demostración más de la poca responsabilidad que los adultos toman respecto de la realidad y cómo abdicaron de su influencia sobre los que tienen menor experiencia sobre el presente y sobre el futuro porque no tienen pasado. Esto ya lo vemos cuando hablamos de las previas, de los viajes desgresados, del alcohol, de las drogas, etc. Dicho esto, la labor de los que creen saber acerca del humor social es cada vez menos efectiva porque hay un mundo oculto, o algunos llaman vergonzante, que no se manifiesta hasta el día decisivo. Puede que en algunos casos sea avergonzante, pero yo más creo que es velado, desconocido para los grandes medios, para los analistas, porque se maneja con otros códigos, por otras vías. Así sucede lo que parecía imposible en otros tiempos, por ejemplo, que un alumno supiera más que su maestro, hoy en algunos rubros ocurre. El tema es que los que bancan la parada no resignen su rol de decisión porque tienen otros valores que transmitir a los de menos experiencia. Ahora bien, algunos pensarán a esta altura que también hay muchos adultos que tomaron decisiones que no estaban en los papeles de los que evalúan la conducta social porque están cansados, hartos de los que mienten y nunca dan soluciones. Y también aquí hay una verdad. Para lo que viene, hay algo muy importante que debemos tener en cuenta ante el desconcierto que a una semana siguen teniendo los analistas y los comunicadores. Y es algo que tiene bases científicas, no tecnológicas. Si no querés que tu hijo se caiga de la escalera, no le digas, te vas a caer. Porque se va a caer. Si no querés que alguien piense en comer una torta, no le digas, no tenés que comer una torta. No vayas por la negativa o por el temor. Tenés que ser más estratégico y generar otras ideas que no referencien a la cuestión que querés evitar. Las campañas anti, sobre todo las que hacen los medios, no van a ser más que acrecentar el deseo de que ocurra lo que algunos quieren evitar. Algunos creen que hay que dejar de hablar de los fantasmas, hablar de otros temas, y otros creemos que hay que buscar recursos más estratégicos que el choque de frente, porque si no, te chocás de frente inevitablemente.